Y bueno chicos es tiempo de seguir la historia de superior y ver si el Shazam de Mark Millar salvará el día, así que comencemos. El próximo capítulo inicia en la central espacial de Houston, aquí se nos informa que una lluvia de meteoritos ha causado muchos problemas en una estación espacial, las torretas fueron derribadas y los salvavidas de la estación fueron dañados y lo peor de todo, la tripulación del Pegasus perdió la última cápsula de escape, por lo cual el satélite con toda la tripulación va a chocar contra la tierra aparentemente en un continente y no hay nada que nadie pueda hacer para evitarlo, es decir habrá una gran catástrofe dentro de poco. Aquí vamos viendo que mientras el Pegasus y el centro espacial dan todas las esperanzas por perdidas, superior vuela directamente al espacio y hace todo lo que puede para detener el impacto del Pegasus, lo cual sorprende mucho a los científicos en tierra que no dan ningún crédito a las lecturas que están recibiendo. Ella es Madeleine Knox, era la época cuando solo le importaba su peso y el índice de audiencia, era la presentadora mejor pagada en la historia de su estación, pero eso no era suficiente para ser feliz, tampoco era una persona muy amable en esos días. En esta parte vemos a la reportera que está llamando por celular, pidiendo que le den toda la información que puedan de la estación y acerca de un proyecto de armas de los chinos que podía derribar objetos en órbitas, ya que según ella, quizás los chinos han causado todo esto como un ataque terrorista. Pero mientras Madeleine habla perdiendo el tiempo y sacando teorías, vemos que el tráfico está detenido, pues la estación espacial Pegasus está flotando sobre ellos. Por otra parte vemos a los astronautas que están tratando de hablar con superior, diciéndole que tiene que hacer que el Pegasus vaya más despacio, pero él dice que no puede hacerlo, ya que entre más empuja el Pegasus, más se destroza el metal y teme que si frena más la caída, vaya a destrozar toda la estación, pero al final y muy a su modo, superior está logrando detener el choque, lo cual es bueno pues el satélite estaba a punto de estrenarse en una de las partes más concurridas de Nueva York. De esta manera vamos viendo como los astronautas siguen gritándole órdenes a superior, pues están acercándose mucho a los edificios más altos de la ciudad, mientras que por su parte Madeleine baja de su auto, pensando que este embotellamiento es culpa de alguna marcha de retardados que están luchando por alguna causa progresista inútil, pero al momento y al ver hacia el cielo, puede ver que la estación espacial está aterrizando de a poco, de una manera controlada. Claro que superior no ha logrado evitar de todo el caos, pues el Pegasus termina derribando muchas de las agujas de los rascacielos, pero al final todo sale bien y nadie muere. De este modo vemos que superior le dice a los astronautas que se queden tranquilos, ahora que en la estación está tranquila, él moverá el satélite hasta Central Park para que puedan bajar tranquilos. Lo que deben entender es que nosotros no podíamos verlo desde la distancia a la que estábamos, en la vida real estas cosas no son como en una película con todos esos acercamientos y primeros planos tan convenientes, solo sabíamos que una estación espacial había aterrizado en Time Square y de pronto estaba flotando como si nada, se detenía, rotaba como si estuviera en gravedad cero y al final aterrizaba en el mayor espacio abierto que pudo encontrar. Nadie lo alentó en su primer rescate porque nadie sabía que pasaba, solo sabíamos que la física era desafiada y un desastre gigantesco se estaba arreglando solo. Eso mismo pasó en la fusión del reactor nuclear de Pensilvania, lo mismo sucedió en el colapso del puente de la línea del subterráneo del municipio interior. Aquí vamos viendo como al estilo de la película original de Christopher Reeves de Superman, Superior va arreglando miles de problemas a lo largo y ancho de Estados Unidos a super velocidad y aunque Superior no busca que lo adulen ni pide que le agradezcan para enaltecer su ego, al final sus apariciones van haciéndose más públicas, sobre todo cuando una mujer que estaba dando a luz se quedó atascada en el tráfico y Superior decidió tomar el auto y llevarlo volando hasta el hospital. Gracias por ver el video. Hasta que sucedió el accidente de Long Island nadie había siquiera sacado una foto de él en acción. Una misión de rescate internacional había estado tratando de traer a salvo a la superficie a un submarino canadiense que había estado varado en el Atlántico Norte. 39 submarinos más han estado varados desde el miércoles tratando de ayudarlos, pero los suministros de oxígeno ya deben estar en sus últimos momentos. La marina canadiense había fallado en cada intento de rescate, los oficiales temían lo peor, los parientes no paraban de pedir ayuda para sus familiares. De esta manera vemos que mientras las noticias hacen su labor informando del desastre, Superior ya ha resuelto el problema y lo vemos arrastrando el submarino hasta la playa como si nada, aunque esta vez el héroe parece estar un poco cansado, ya que cuando logra llevar el submarino hasta media playa cae fatigado y pide que le lleven una Coca-Cola, pues arrastrar toda esa cosa durante 20 minutos es cansado, incluso para él. Apagó incendios en Oregon, rescató mineros atrapados en Ohio, aterrizó un avión que se averió a medio vuelo, los reportes de sus aventuras se esparcieron como brisa cálida. Al fin hubo buenas noticias, un antídoto para todo el pesimismo y la depresión, ahora las transmisiones de las noticias eran algo que todos esperaban ver. En esa parte vemos a Madeline que está cubriendo la mayoría de las noticias, uno de sus colegas piensa que todo esto es publicidad, algo falso, una especie de super campaña viral para la próxima película de Tad Scott, pero Madeline se burla de él, diciéndole que vio de primera mano lo que pasó con la estación espacial y es obvio que esto es real. ¿Cómo es posible que un personaje salga de una vieja película infantil para empezar todo esto? Es más, ¿de verdad es Tad Scott? Se preguntan Madeline y sus compañeros que obviamente no tienen idea de lo que sucede. En la próxima página ya vemos la casa de Chris que ahora es la guarida de Superior, ahí su amigo felicita al héroe por lo del submarino, diciéndole que esta noticia se volvió viral y estuvo en todos los noticieros durante todo el día. Hombre Chris deberías ver sus caras, la gente me abraza y llora sonriendo cuando me ven, es como si de verdad yo fuera superior. Bueno técnicamente lo eres, pediste el deseo. Oh Chris en serio no sabes cómo quisiera explicarte lo que se siente, no es sólo el poder caminar sin mis muletas, es la forma en la que huelo todo, la forma en la que veo todo desde el día que soy superior, todo se ve diferente, hay tantos colores y sonidos que los demás no pueden escuchar, todo se ve tan bello y tan frágil. Entiendo tu emoción pero le dirás acerca de todo esto a tu mamá, tengo que hacerlo, no sé cómo pero tengo que hacerlo, tiene que saber que estoy bien y que nada malo me pasó Chris, y le hablarás acerca también de un mono espacial Simón, claro que lo haré Chris, eso es importante, porque ahora sé quién es él. En esa parte vemos que Simón habla de todas las noches en las cuales rezó para tener un mañana mejor, la verdad es que creo que es un ángel, él me convirtió en superior para cumplir no sólo mis plegarias sino las de todo el mundo, porque ahora yo ayudo a las personas y les doy esperanzas. Demonio Simón, tengo 12 años y aún tengo problemas con las divisiones largas, esto va completamente más allá de lo que puedo hacer, pero sólo habla en voz baja tío, mis papás están durmiendo en la habitación de al lado. Ya en la página final vemos al Simio observando desde lejos la habitación de Superior. Un ángel, eso es todo lo contrario de lo que soy, se me impone. Y así, con esta declaración y esta última imagen siniestra, es que termina esta parte de la aventura. Y bueno chicos, eso fue todo por ahora, díganme que les pareció esta parte de la aventura de Superior, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima